¿Alguna vez te has imaginado poderte gastar todo el dinero de Bill Gates en un solo día? Pues eso, damas y caballeros, es lo que estaremos haciendo el día de hoy. Eso y muchas más cosas, ya que en esta página llamada nil.fun vamos a poder intentar dibujar un círculo perfecto hasta intentar dibujar logos de memoria. Y sí gente, después del video de los youtubers y sus logos, he quedado con más ganas de dibujar, así que hoy vamos a empezar con eso. Así como lo oyen, Javiercillo, el pintorcillo, está de regreso. Y el día de hoy vamos a dibujar el logo de McDonald's de memoria. Ok, pues obviamente es una M y ya está, ¿no? Fácil. Nada mal. 10 de 10. Aprobado. El logo de Nike, ¿vale? Yo creo que esto es sencillo, ¿no gente? Tremendo logo, ¿eh? Tremendo. Soy un artista, amigo, de verdad. Es que no tengo palabras para definir mi arte. Draw the Apple. Ok, el logo de Apple. Lo único malo es que no veo mi mouse. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Ustedes lo ven, pero yo no lo veo, ¿eh? Dato curioso aquí, por si no sabían, esto está más difícil aún, pero bueno. Manzana, ¿no? Es una manzana mordida. Tremenda manzana, mira. Ok, ahí lo tiene. Muy parecido, debo de decirlo. Ustedes me dirán cuánto le ponen, ¿ok? Yo le pongo un 9 de 10. Los comentarios del chat no ayudan en lo absoluto. 7 de 10, ¿ok? Está bien. Los del vídeo ya me comentarán ahí qué tal. El logo de amigo, de Starbucks. Ok, vamos a ver qué tal. Ahí está. ¿Un círculo será? Yo creo que sí es como un círculo, una sirena. La cabeza. Los ojos. La boca. Tiene como una corona, ¿no? Corona. Según yo, esta es la corona. Sí, la cola de sirena la tiene por acá, pero según yo, algo así. Bueno, más o menos. La verdad es que este sí está aún más decente, más decente, digamos, ¿no? Ok, el logo de Amazon, gente. Uy, aquí, mira, yo creo que es el simple, el que es una sonrisa nada más. Y una flechita, ¿no? Y tiene una A. Ah, claro, tenía que escribir Amazon, ¿eh? Me compliqué demasiado, quizás. Ahora, el logo de Pet. Uy, amigo, aquí sí no sé, ¿eh? Y ojo que nomás tengo el color rojo. ¿Es un círculo? Rojo. Tiene que ser algo así, ¿no? Pero no me deja cambiar de color, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Parecido, parecido, ¿eh? Ya, esto está fatal, gente. El logo de... No puede ser. Logo de Twitter. Fácil, ¿no? Fácil, mira. El pájaro así. Ok. Listo. Tremendo logo. Ah, era al revés, amigo. Era al revés. Ya ni me acordaba. Ahora es X, pero bueno. El logo de Snapchat es un fantasmita, por lo cual no va a ser nada difícil. Vamos a ver. Hay gente que me está poniendo en el chat 4 de 10. A mi gusto parece un pulpo ahora. Y la carita tiene como una lengüita, ¿no? ¿Y ojos? ¿Tiene ojos? ¿Tiene ojos? Amigo, me confundí. Efecto matraca con el emoji del fantasma, ¿eh? Eso fue lo que sucedió. Ya me di cuenta. Ahora el logo de la NASA. Esto es como un círculo, creo yo. Con una cosa así. Y unas estrellas, ¿no? Y dice NASA. NASA. Ahí dice NASA. NASA. Idéntico, amigo. Es que nunca me ha salido algo tan similar, te lo juro, ¿eh? Ahora el de Google. Obviamente este lo conozco. Google. Google. Listo. Fácil. Muy parecido. Y ahora, el de Android. Uy, este es fácil igual. Es así. Así. Carita, carita. Espérate. ¿Y el ojo? Antenita. Antenita. Bueno, me faltó el cuerpo. Nada más. Vamos ahora con el de Spotify. Y ahora sí que el último. Para concluir con nuestras obras de arte. Aquí, según yo, son tres líneas, ¿no? Muy similares. De verdad. Yo me pongo un 10 de 10. 100 de 200. Bueno, 200 de 200, mejor dicho. Y nada, gente. Sale nueva colección de NFTs. Javiercillo, el pintorcillo. Lo ha vuelto a hacer. Pero bueno. Vamos ahora con el siguiente. Son siguientes páginas, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora con las siguientes páginas. Llegó el turno, ahora sí, de gastarnos. Es que, amigos, es demasiado dinero. Todo el dinero de Bill Gates, gente, se encuentra ahí. ¿Vale? Son 100 billones de dólares. Aproximadamente, según yo, esto se puede gastar en una vida entera. Y ni siquiera tus nietos, por más que gasten, se lo acabarían. Pero nosotros, el día de hoy, vamos a tratar de gastarlo en un solo día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, voy a comprar, fácil, un montón de Big Macs para todo el chat. ¿Cuántos somos, gente? 72. 72 Big Macs, una para cada quien, ¿vale? Todo el mundo aquí va a recibir Big Macs, ¿ok? Así que ahí la tienen. 72 Big Macs. Y no hemos gastado nada. Un pack de Coca-Cola para cada quien igual. Para que lleven para sus familias. Todo esto se va a repartir para el chat, ¿ok? Ojo que los que están en los directos terminan con refresco y hamburguesas gratis. Por eso, pásale los directos de Hapcast para que no te pierdas de ninguno de estos regalos. Chanclas. ¿Alguien quiere chanclas, gente? ¿Les voy a regalar chanclas también? ¿Por qué no? Están a 3 dólares. Vale. A este grado, creo yo que no vamos a poder llegar ni a 1.000 dólares, amigos. O sea, va a sobrar. Vamos a hacer algo. Somos 72 en el chat, ¿ok? Voy a comprarles a cada uno de ustedes un crucero a ver si es que se acaba el dinero de Bill Gates. Dudo mucho que se acabe con 72 yates, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a comprar 72 yates, gente, que somos ahora en el chat. Si llegó alguien más, no alcanzó yate, ¿ok? Porque nomás son 72. Vamos a ver. No, nos hemos agotado todavía el dinero de Bill Gates, amigo. No es posible. O sea, 33 billones de dólares quedan. Les voy a regalar también de paso, gente, si quieren, un rascacielos a cada uno de ustedes. Vamos a ver si con eso nos terminamos el dinero de Bill Gates. Dime que sí. ¿Será que nos alcanza? No nos alcanza. O sea, lamentablemente, 38 nada más de ustedes consiguieron un rascacielos. Así que like si quieres tus rascacielos, ¿eh? Y vamos a sortearlo entre los que dejen like, ¿no? Mejor, para que sea más equitativo. Los del chat ya tienen ahí su crucero, amigo. ¿Qué más da? 739 millones de dólares son lo que nos queda. Uy, yo creo que igual. Y si les regalo un tanque de estos, un tanquecito, mira, nada más. 8 millones. ¿Cuántos tanques nos alcanza, eh? Aparte, ¿para qué querríamos tanto tanque? Nomás para andar ahí como si fuera servidor de roleplay. Ok, vamos a comprar casas ahora. A ver si con esto se acaba el dinero. ¿Cuántas casas? ¿Cuántas casas alcanzarán? Yo creo que todo el chat se va fácil con las casas aquí, mira. Ya, 72 casas fácilmente. Tenemos una residencial ahora mismo, gente. Y no podemos terminar el dinero todavía. Tenemos que ir a lo grande. Vamos a comprar un equipo de básquetbol para cada uno. Ah, no, es que no nos alcances, ¿verdad? Ok, en ese caso... Un yate, pues. Un yate ya. Se tiene que acabar aquí, amigos. Es que no es posible que todavía tenga tanto dinero este compadre. 72 yates para todo el chat. ¿Será que nos alcanza? Nos quedan 400 mil dólares y vamos a comprar dos Ferraris. Un Ferrari. Ok, vale. Un Ferrari, gente, y dos Teslas. Ok, un Tesla y dos Ford F-150. Vamos a comprar un Jet Ski y terminamos con... Sí, unos cuantos vinos de lujo. No me alcanza tampoco. Vale, vale, vale. A ver, un cachorro. Un cachorro y ahora sí que 711. Voy a comprar tres AirPods y... Ahora nos terminamos el dinero. Me quedaron 15 dólares y voy a comprar el libro de Harry Potter, mira. Y con eso nos hemos terminado todo el dinero de Bill Gates. Javiercillo se gastó el dinero de Bill Gates y los hice millonarios ustedes. Bueno, al menos tienen casa, yates, tanques por alguna extraña razón. No sé para qué querrían eso, pero bueno. Lo importante es que haya hamburguesas. Así que ahora sí, vamos a la siguiente página. Vale, esta página se trata de dibujar un círculo perfecto. Si de por sí yo hice cosas maravillosas ahorita, con un pincel, amigo, dibujando logos, imagínate cómo me va a quedar el círculo ahora. ¿Por qué me lo pone rojo de entrada? ¿Tiene que salir verde todo? Ok. Es que tengo que hacerlo lento, ¿acaso? ¿O qué? No. Ok, casi llegando al 90%, considero yo que salgo bastante, bastante bien. A ver, si lo hago lento, ¿podré hacerlo? Ok, ahí como que ya me desvíe. Pero vean, o sea, ¡uh! Demasiado lento dice, oye, pues dame chance, por favor. ¿Qué quieres? Tampoco lo voy a hacer a la velocidad de la luz. Si lo hago rápido, vean lo que pasa. Se va fatal. Vamos a darle... No, no. Última. Última oportunidad. Si saco, si saco, escúchenme bien, menos de 80%, me voy a la siguiente página. Vamos. Esta página se llama Baby Map. Básicamente, el mapa de los bebés. Y cada vez que estos países se ponen de color, es porque ha nacido un bebé en ese país. Y esto, si se dan cuenta, es cada segundo, como... ¿Qué te gustan, amigo? Dos, tres bebés por segundo, más o menos. Aquí está, mira. Total de bebés en lo que me he metido a la página son más de 75 ya. Y nada, aquí están los países correspondientes. India con 31. En México, que es mi país, nada más han nacido dos. Aquí está, justamente, nomás dos, gente. Ustedes comentarán su país ahí abajo a ver cuántos es que han nacido por allá. Pero me sorprende que en la India hay más de 45 ahora mismo ya nacidos y no han pasado ni un minuto. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo en la India? Mucho aplauso, ¿eh? Mucho aplauso ahí para la gente de la India que le está echando muchas ganas, de verdad. Que tenemos a China con 30. Sí, es que vean, esto es una locura. En Estados Unidos, 8 nada más. Yo pensé que en Estados Unidos iba a haber mucha natalidad. Pero lo que veo, China e India son los que encabezan la lista, ¿eh? México con 5. Vamos a ver si logramos ver cuando un bebé nazca en México. Voy a estar paciente aquí, esperando para ver eso. Ahí está. Felicidades, amiga mexicana que acaba de tener a su bebé. Oigan, pero ¿cómo hacen esto? ¿Será real? Nada, que esto es más falso que nada y nosotros estamos acá. A lo mejor está un día atrasado para llevar la contabilidad. No creo que ahorita nazca el bebé y se ilumine esto, ¿no? No es como que esté vinculada la panza de la mamá con la página. Estaría muy raro. Pero bueno, vamos al siguiente... Eso. A la siguiente página. Dale, esta página se trata de, básicamente, moralidad. ¿Qué tan...? Bueno, es que no sé cómo llamarle esto, gente. Pero me van a funar, ¿ok? Vamos a ponerlo así. La cosa es, yo tengo que decidir si este tren va a atropellar a estas cinco personitas o solamente a una. Si yo jalo la palanca, básicamente el tren se desvía y acaba con este compadre de acá. ¿Bien? Así que yo creo que aquí... ¿Ustedes qué creen que es lo más justo? ¿Que se vaya uno o que se vayan cinco? Yo voté que pues se fuera uno. Y básicamente el 73% de las personas está de acuerdo conmigo. Ya ustedes me dirán si es que también lo harían o no. Ahora, son cuatro arriba y cinco abajo. ¿Ustedes qué harían, eh? Yo creo que... Uy, pues no hay de otra. Es que no te dan opción de no hacerlo, ¿saben? Entonces, mira, se van cuatro, pero queda uno más acá abajo. Vamos al siguiente. Y ahora tenemos los ahorros de toda tu vida o cinco personas. Madre mía. Yo creo que aquí depende mucho también qué personas sean, gente. Si fuera tu familia, yo creo que sí sacrificarías los ahorros de toda tu vida, sin duda alguna. Pero si no lo fueran, usted... Ok, ok, perdón, perdón, perdón. Es que no tengo idea de quién era. Ey, no lo harían la vida real. Esto es un juego hipotético, por favor. No me funen, ¿ok? Ahora tenemos... Ah, que yo soy... ¿Cómo? A ver, esto no puede ser. Me está diciendo que puedo yo salvarme, pero atropellaría estos cinco. O yo dejar que ellos vivan y yo perecerá. Lo siento, amigo. No puede ser, amigo. Me siento mal. ¿Saben qué? Esta página no me ha gustado para nada. La verdad, mejor vámonos. Mejor vámonos a la siguiente porque ya me siento bastante mal conmigo mismo. Vale, esta siguiente página se trata de diseñar el siguiente iPhone, que en todo caso sería ¿cuál? El 17, ¿no, gente? Así que, bueno, vamos a empezar con unas buenas cámaras por atrás, ¿vale? No me gusta la post... Bueno, ya ni modo, no se puede hacer nada. Así que, otras cámaras, otras cámaras y otras cámaras. El iPhone 17 con más cámaras jamás antes visto, amigo. Y claro, hay que ponerle botón de volumen aquí al ladito. Va a tener dos cargadores. Uno arriba y otro abajo. Para que en una de esas que lo agarres y te equivoques de lado, no batalles. Porque en los dos va a haber para conectar. Eso sí que es de genios. El logo de Apple... Ah, claro, es que es muy importante, amigo. Hay que ponerlo aquí al lado de la cámara, mira. Ah, claro, es que también se puede de Android, ¿no? Es que ahora el iPhone 17 incluye Android y a la vez el sistema iOS. Vean esta joya. Y claro, si quieres tener el botón de antes, lo puedes poner. Tienes botón de antes. Y tienes el botón de encendido al lado de la pantalla, ¿no? Súper cómodo ahí. Ok, esto es fatal, gente, de verdad. Yo no lo compraría, ¿eh? Ah, claro, que ahora le puedes poner un conector HDMI. Si tú quieres. Ahí no queda nada bien. Se ven muy poco estético. Ah, mira nada más. Que también lo puedes volver un tremendo iPod del 2000. Increíble, amigo, ¿eh? Ah, que también puedo ponerle el logo de la pera. Es verdad. Esto tiene que ir acá atrás, mira. Ahora, también, con el sistema iPair, iApple y iRobot. Tenemos el iPhone 17, gente, con ustedes. La revelación del siglo, ¿eh? El mejor celular. Yo creo que sí me lo compro. Ustedes lo comprarían porque yo definitivamente lo hago, amigo, ¿eh? Ah, claro, que le puedes poner joystick de paso, mira. ¿Por qué no? Para que sea más cómodo traerlo en el bolsillo. Y si te sientas en él, también te lleves una sorpresa, amigo, ¿no? Para que te acuerdes dónde está tu celular. Ok, vamos al siguiente tema. Ahora sí, la siguiente página debe de estar un poquito mejor que esta, amigo, ¿eh? Vale, esta siguiente página nos muestra qué cosas se venden y cuántas cada minuto. O sea, básicamente, ¿cuántas Toyotas se venden al minuto? Pues 20, mira, nada más. O sea, estamos hablando que literalmente cada año se venden 11 millones de estos carros. En 2009 salió Minecraft. Por ende, desde entonces se han vendido 45 copias cada minuto, lo cual es una barbaridad, ¿eh? 81 televisores Samsung cada minuto. Por lo cual, están vendiendo más de 40 millones al año. ¡Qué barbaridad! Ya te imaginarás cuántas personas no tienen televisión. Han de tener hasta dos o tres en su casa, ¿no? ¿Cuántos AirPods se venden cada minuto? 114 en total. Vean eso, ¿eh? Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué es lo que más se vende en el mundo? Me da curiosidad saber, ¿eh? En esto, vean esta cosa. 222 paquetes de Amazon se entregan cada segundo. ¿Qué? Ok, estamos hablando de no sé cuántos paquetes al año. Es un montón, amigos. Es que esto no tiene sentido alguno, ¿eh? Pero bueno, vamos a la siguiente página que me he quedado un poco mareado con tantas cajas de Amazon aquí. Ok, tenemos este que se llama el tamaño del espacio. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Dice que le demos a, acá, astronauta, ¿ok? Después tenemos, pues este que es el telescopio Hubble, una nave espacial. Tenemos la estación espacial. Después tenemos un Saturn B rocket. Eso es todo. Ah, no, que tenemos ahora un asteroide que se llama Bennu. Tenemos Deimos, que es la luna de Marte. Amigos, estamos viendo lunas nada más. Ojo con eso, ¿eh? Los planetas todavía no salen. Ve esta, ya la vi. Ve esta, ¿entiendes? Un asteroide. Ceres, un planeta enano. Tenemos Make, Make, así se llama. Plutón, Europa. Amigo, todo esto son lunas nada más. Mercurio, Titán. Ok, Marte. Sirius B, una estrella enana. Venus, ni tan enana porque está del tamaño de la Tierra casi. Ahora tenemos Kepler 22B. Neptuno, Urano, Otuán, Saturno, Júpiter y el Sol. Amigos, es que no puede ser. Yo, cada vez que veo estas cosas, gente, de lo diminutos que somos, de verdad, me pongo muy filosófico. Y es que no tiene sentido, amigo. Vean la Tierra, ¿vale? Y compárenla con el Sol. Y ahora compárenla con esto. Y luego compárenla con Pollux. Y ahora compárenla con este círculo rojo que no sé qué demonio sea. Y después nos vamos con Arcturus, Aldebaran, que es una estrella gigante roja. Rigel, que parece un portal al Nether. Y tenemos Pistol Star a la madre, amigo. ¿Dónde quedó la Tierra? Ya somos unas hormigas. O sea, ¿no existimos aquí acaso? Beteldeuse. Beteldeuse, ¿what? Ok. Uy, uy. Scooty. Este compadre, este enorme. ¿Será que es lo más grande que hay en el universo? Vamos a darle a ver si sí. Ok, vale. Tenemos por acá un super masivo hoyo negro. Otra vez un hoyo negro que ni siquiera tiene imagen porque es imposible verlo. Y seguimos. No me la creo, gente. Ok. Una nébula de ojo de gato. Barnard 68. No, gente, ya estamos aquí perdidos. Es que ¿dónde estamos? Somos microscópicos. Somos una célula. En un universo vasto. Vean esta cosa. No puede ser. ¿Qué es lo más grande del universo? Va a salir aquí Galactus, ¿no? O algún personaje mítico de Marvel seguramente. Ok. Este es el universo observable. Observable. Yo no lo veo. No lo puedo ver. No sé por qué dices que es observable cuando no veo ni siquiera nada de lo que salió después del sol, amigos. Es que es increíble. De verdad. Me vuelve a la cabeza un poquito esto. Pero vamos a la siguiente página. Vale. Me han recomendado esta página que se llama Asteroid Launcher. Básicamente yo aquí voy a preparar un asteroide para tirárselo a la Tierra. A ver. Me voy a sentir muy mal de hacer esto, gente. Pero vamos a probar. Vamos a hacer un asteroide mediano para probar primero. Vamos a hacerlo que vaya a una velocidad normalita, ¿no? Y que caiga aquí, en Estados Unidos, ¿ok? Porque ahí suceden las películas. No se vio. Amigo, acabo de tirar el asteroide. Ustedes no lo vieron, pero salió como un destello, pero no hizo nada. Nomás un pequeño agujerito ahí. Bueno, si lo ves de cerca, a lo mejor ya es algo gigantesco. Terminé como con tres ciudades aquí de una, ¿eh? Increíble esto, ¿eh? A ver, vamos a probar ahora con uno más grande. ¿Cuál es el más poderoso, el cometa o el asteroide de hierro, será? Vamos a tirar este, entonces, en México. Ojo que ahí es donde yo vivo, gente. Así que, si algo me sucede, es su culpa, ¿ok? Vamos a darle. Lo voy a tirar, ¿ok? Ahí va. Cayó en mi casa. Esto está bien cañón. Bueno, no es tan interesante como yo esperaba. Pensé que iba a explotar más, pero vean lo que dice aquí, ¿eh? Que 31.690 personas fueron vaporizadas por el cráter. Oh my God. Entre ellas, casi yo, ¿eh? Casi yo me iba. Cayó muy cerca de aquí. ¿Vieron el destello? Pues básicamente fue eso. Ok, ahí lo tienen, gente. Esto es Asteroid Crasher, o ¿cómo se llamaba? Vamos a la siguiente página ahora sí. Vale, esta página se llama básicamente algo así como Arreglémoslo, ¿no? Y la cosa es que son preguntas polémicas del Internet. Debates que ustedes van a comentar ahí abajo a ver qué opinan. Yo voy a dar mi opinión, pero bueno, comenzamos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Gif o Gif, no? Creo que es Gif, Gif o Gif. Yo le digo Gif, la verdad, pero bueno. Tenemos por acá lo del vestido, ¿no? Que si lo ves blanco con negro o blanco con dorado. Perdón, azul con negro era. Yo lo veo de este color. Sí, sí, sí. La fotografía esa del vestido muy famosa. Después tenemos que salió primero el huevo o la gallina. Yo creo que el huevo, ¿no? Definitivamente. Es un empate. Muchos opinan aquí muy contrariado. 50-50. Ok, ¿debería un sándwich cortarse horizontalmente o diagonal? Por alguna extraña razón, los sándwiches diagonales saben bastante bien. No sé, es algo psicológico que yo tengo. Quizá me gusta más el diagonal. ¿El cereal es una sopa? Pues en teoría debería ser una sopa de trigo, ¿no? Gente, ¿ustedes qué opinan? A ver, díganme ahí en los comentarios porque sí que esto está muy, muy loco. Pues sí, ¿no? Que no es una sopa. Bueno, a lo mejor yo estoy loco. ¿El papel de baño debe de ir abajo o arriba? Yo creo que arriba mil veces, ¿no? O sea, el otro es un poco inútil. ¿Pepsi o Coca-Cola? Uy, Coca-Cola. Sí. ¿Pizza con piña o sin piña? Yo creo que no está mal, pero voy a votar que no. O sea, que no lleve piña mejor, ¿saben? ¿Star Wars o Star Trek? Star Wars mil veces, o sea, ¿qué dices tú? Ok, esta es muy buena pregunta. ¿Un perro debería ponerse los pantalones así o así? Yo creo que así. Definitivamente se vería más gracioso, ¿no? Ok, Jack pudo haber... Sí, ¿cómo se puede traducir esto? Jack de Titanic, ¿cabía en la puerta? ¿Sí o no? Yo creo que sí cabía. Pero, bueno, mucha gente opina y cree ahí científicamente que era imposible, ¿no? ¿Es un hot dog? ¿Un sándwich? Nada, nada que ver, gente. O sea, el sándwich es pan con algo en medio y pan arriba. El hot dog sí que es como que... No, no, no. No tiene nada que ver, amigo. ¿Marvel o DC? Marvel mil veces, ¿eh? Uy, vean esa diferencia, ¿eh? Bastante abismal. No entiendo qué es esto, así que lo vamos a skippear. ¿Xbox o PlayStation? Yo soy más fan... Uy, no sé. Nunca he tenido Xbox, ¿vale? Y PlayStation tuve el PSP nada más. Pero sí considero que hay mejores juegos en Xbox. Bueno, aunque son los mismos de PC, ¿no? Pensándolo así. Bueno, PlayStation, ¿no? Por los exclusivos. Vamos a dejarlo así. ¿Estamos viviendo en una simulación? No creo. Ok, esto está muy raro. Que la mitad de las personas opina que sí y la otra que no, ¿eh? La locura. A ver, una última y ya terminamos. Ok, ¿iPhone o Android? Esta es la pregunta del siglo. Ey, comenten ahí en qué están viendo este video. ¿En iPhone o en Android? Yo personalmente tengo iPhone y soy más fan de iPhone. Por eso lo tengo. Pero ustedes me dirán cuál es el que tienen, ¿ok? Así que, bueno, gente. Con esto concluimos este video. Con bastantes buenas páginas. Bastante interesantes. Espero que les hayan gustado. Y si fue así, regalen ese buen like. Para que este video se comparte con más personas. Sí, mi cámara está parpadeando. Ya me di cuenta. No tienes que decírmelo. Pero aún así, algo que sí te voy a decir. Es suscríbete al botón que está aquí arriba. Para que tú no te pierdas de ningún video. Y de igual forma, YouTube te recomienda dos videítos aquí abajo. Para que vayas a verlos. Así que nada, gente. Yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere. Y adiós.